No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Más justo en mi boda fue, en nuestra boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, ninguna nube esa vez. Bruno con voz misteriosa habló, Trueno, tú cuentas la historia o lo hago yo. Lo siento, mi vida, hazlo tú, veo que pronto lloverá, ¿qué insinuaba? Sabrás que lo tomé muy mal, abuela. Ten la sombrilla, boda en un huracán, fue un día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, hey. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando siempre lo recuerdo murmurando y farfullando su sonido es como la arena al resbalar, am 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 raro el don de ir visualizando deja a la abuela. Como a todos, temblando enfrentando profecías sin interpretar quieres tú intentar, terror en su faz, ratas por detrás al oír tu nombre no hay marcha atrás grita mientras tiembles al despertar, hey. No se habla de Bruno, no, 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 no. No, no se habla de Bruno, no se habla de Bruno, él dijo mi pez se moriría, y ve. No, 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 él dijo, serás panzón, y justo así fue. No, 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 él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien, no. No, las profecías se cumplen cada vez. Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá y que así el poder de mi don como uvas va a madurar. Oye, Mariano va a llegar. Él vio en mí un amor imposible pactado al fin en lazos con otra. Casi lo puedo oír. Hey, tú, ¿cuál si lo pudiera oír? De ti ni un sonido saldrá. Yo lo puedo oír, oh, Bruno, sí. Sobre Bruno ya digan lo que sepan de Bruno. Denme la pura verdad de Bruno, Isabela, tu amor llegó, a la mesa. Terror en su faz, ratas por detrás, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue. Él vio en mí un destino gentil, miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Ninguna nube esa vez. Una vida de ensueños vendrá. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Am, am, am. Grita mientras tiembles. Bruno con voz misteriosa habló. Y que así el poder de mi don. Raro el don de ir visualizando, al despertar. Trueno, ¿tú cuentas la historia o lo hago yo? Lo siento, mi vida, hazlo tú, como uvas va a madurar, oh yeah. Deja a la abuela, como a todos, temblando, enfrentando profecías sin interpretar, ¿quieres tú intentar? Oye, Mariano va a llegar terror en su faz, ratas por detrás, veo que pronto lloverá. ¿Qué insinuaba? Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Él vio en mí un amor imposible pactado al fin. Sabrás que lo tomé muy mal, abuela. Ten las sombrillas al oír tu nombre, no hay marcha atrás. Enlazos con otra, con otra, boda en un huracán. Fue un día feliz. Y que así el poder de mi don, como uvas va a madurar, oh yeah. Y estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Grita mientras tiembles al despertar. Llegaron, no hablemos de Bruno. No, no. No, ¿por qué hablé sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno. No debo nunca hablar de Bruno.